Hola, hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video y es que el Mew Golf nos sorprendió muchísimo con esta hermosa cita dada por Exclusive, que pues todos sabemos que no pudimos verlo pues muchísima gente, solamente fueron mil guanjeis afortunadas que pues pudieron pagar y ver la cita pero es que nos regalaron tantos momentos a pesar de que pues no pudimos subtitular tanto como hubiéramos querido ya que pues nadie, nadie, nadie subió el video completo de lo que fue la cita del Mew Golf en Zoom, pero pues podemos decir que pasamos realmente felices de ver todo, todo lo que el Mew Golf nos ofreció en esta cita que pues yo creo que todas le vamos a catalogar como mágica ya que estuvo cargada de muchísimos momentos, dulces y pues de muchísima emoción de verlos a caballo, de ver cómo se prepararon, de ver cómo intercambiaron esos collares y pues de las hermosas palabras que se dijeron juntos y que si pudimos subtitular y es que hoy vamos a ver absolutamente todos estos momentos y yo claro que sí, yo sé que ustedes esperaban este video ayer pues no lo pude hacer antes ya que quería recopilar la mayor cantidad de información posible para poderse las traer y espero que lo disfruten muchísimo aquí sin interrupciones y pues viendo todo lo que los chicos dijeron en español, en subtitulado al español lo que se pudo muchachos y lo que no se pudo pues no es necesario las palabras ya que con las acciones tuvimos muchísimo yo sé que más de una se desmayó ayer después de ver esta hermosa cita y pues de ver todas las fotos que los chicos nos regalaron así que hoy vamos a disfrutar de todo lo que sucedió en esta hermosa cita de Exclusive Fanon junto al Mew Call así que chicos a disfrutarlo, no sin nada recordarles que se suscriban al canal por si no lo han hecho y compartan el video para que mucha más gente se une a esta gran familia y pues si les salta algún anuncio en algún momento pues reprodúzcalo ya que es una forma que ayudan al canal y pues ya sin más comenzamos y veamos este hermoso hermoso video ¡Fuding a los amigos! ¡Fady a los amigos! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Si te voy a ver, ¿qué. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Y me gustaría preguntar que me gustaría que que me guste un asunto que me guste y me guste si me guste me guste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 saber en los comentarios. cuál fue tu momento favorito. y pues sí chicos. nos vemos en el siguiente video y esperemos tener muchísimas más citas de Mew Golf o no chicos. y bueno nos vemos en el siguiente video. y bueno nos vemos en el siguiente video.